Solicitando el archivo de las ordenanzas sobre el incremento de los impuestos prediales, el Comité General de Barrios de la Ciudad de Macas estuvo presente en la sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Morona este miércoles 12 de enero. En los exteriores del Salón de la Ciudad se pronunciaron ante la prensa, primeramente el abogado que les asesora. El Comité de Barrios de la Ciudad de Macas, en una reunión anoche, me invitaron a participar de la misma y luego decidieron que sea el que intervenga en nombre de los barrios y de la ciudadanía para hacer un análisis jurídico y presentar nuestras objeciones en esta sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantón Morona. Y efectivamente nos hemos referido a dos ordenanzas, una ordenanza de carácter rural y otra ordenanza de carácter urbano para el catastro y el pago en los predios. No me he referido que los ciudadanos en este momento están quejándose que están pagando el triple o más en cada uno de los predios, lo que el año pasado pagaban 20, ahora están pagando 80 o 90 o 100 dólares. No me he referido a eso porque no es el momento oportuno. Lo que nos hemos referido es al procedimiento viciado de las dos ordenanzas, tanto de la rural como de la urbana, en el sentido de que en el mismo artículo 9 de estas ordenanzas señalan que el municipio está en la obligación de hacer una notificación a todos los ciudadanos, primeramente con el catastro y posteriormente con el avalúo, lo que implica que después de hacer este trabajo, después de contratar empresas para que hagan esta labor, de ahí sí, entonces cuando han notificado a toda la ciudadanía, entrarán a preparar su ordenanza con todos estos insumos. Pero aquí no se hace nada de aquello. Aquí sabemos que contrataron una empresa, pero la ciudadanía no sabe absolutamente nada. Lo que sabemos en este momento es que hay que pagar más impuestos cuando venimos a la ventanilla, pero aquí no podemos hacer ningún reclamo ni nada. Entonces, esta es la oportunidad que ha dado el municipio a través de esta Comisión General a los barrios con la licenciada Cuenca a la cabeza, para expresar nuestra incomodidad por la violación de disposiciones constitucionales y disposiciones del COOTAD. Y hemos pedido en una forma abierta, y vamos a emprender una lucha sobre esto, para que estas dos ordenanzas sean definitivamente archivadas y se inicie un nuevo proceso con el avalúo, con el catastro y respetando todo el procedimiento para aprobar una ordenanza que se ponga en vigencia y tengan que respetar todos los ciudadanos del Cantón Morón. No nos hemos referido al pago de los predios. La gente está quejándose de que están pagando el doble o el triple en este momento. Lo que nosotros nos hemos referido, y vamos a referirnos y vamos a luchar, es para que estas dos ordenanzas, inconstitucionales, ilegales, violación que viola derechos de los ciudadanos, sean archivadas y se inicie un nuevo proceso para aprobar constitucionalmente las ordenanzas que sean. Pero, a su vez, para eso que se siga el procedimiento respectivo. Que no se entienda, por favor, que no se entienda que los ciudadanos no queremos pagar impuestos, no se trata de eso. Lo que estamos pidiendo es que se haga el procedimiento correspondiente para la aprobación de las ordenanzas en las cuales se fijan las disposiciones para pagar los respectivos impuestos, tanto del predio urbano como del predio rural. Kaiser Arevalo espera que el Consejo Municipal analice, porque considera que es inconstitucional. Que el Consejo analice, se sienta y haga de una forma seria el análisis, porque las inconstitucionalidades están a la vista. Y caso contrario, si no son inteligentes, no son cuidadosos en lo que hacen, pues seguiremos las acciones constitucionales correspondientes, como ya he seguido un cúmulo de acciones en contra del municipio, definitivamente por violar derechos de los ciudadanos y fundamentalmente en algunos casos por cobros sin razón alguna. A través de acciones constitucionales les hemos hecho volver a cero y definitivamente el mismo municipio, el mismo alcalde, en estos juicios ha presentado más bien resoluciones diciendo el señor ya no debe nada, ya no debe el señor, claro, no tienen la documentación. Entonces nosotros vamos a hacer un seguimiento con el Comité de Barrios para ver qué es lo que sucede y ver qué vamos a hacer en lo posterior. La presidenta del Comité General de Barrios corroboró lo expresado por el doctor Kaiser Arevalo Barzallo. En este proceso en el que hemos participado en una comisión general, hemos planteado concretamente la nulidad de esta ordenanza, el archivo de esta ordenanza por violentar principios constitucionales y lo hemos hecho al amparo y al análisis jurídico del doctor Kaiser Arevalo, para que no se tilde y no se diga que esto es político y que por eso estamos planteando cosas. Lo hemos hecho con un análisis argumentado, constitucionalmente argumentado, en función de que esta ordenanza no cumple con los parámetros para ser aprobada, peor aún, aplicada y ponerla en vigencia. Así que en ese sentido nos reservamos el derecho de seguir las acciones legales correspondientes, en función de que esta ordenanza prácticamente sea archivada y se empiece desde cero el procedimiento que garantice el derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es decir, la ordenanza antes de ponerse en vigencia tiene que ser debidamente informada, la población tiene el derecho de acceder a esa información, cosa que no se la ha hecho. Así que esa es la acción que vamos a realizar con el auspicio del doctor Kaiser Arevalo. También considera que no se ha socializado correctamente. Estas ordenanzas deben ser socializadas debidamente en los diferentes sectores. Mire, hay una aplicación al impuesto de los predios en el sector, en las cabeceras parroquiales de San Isidro, Río Blanco, Proaño. ¿Acaso la población sabe lo que va a significar el pago del impuesto predial con la vigencia de esta ordenanza que regula ese cobro? Igualmente en el Cantón Morona, es decir, los predios urbanos todos están siendo sujetos de esta aplicación de la ordenanza con insumos de un resultado de la consultoría. Así que en ese sentido nosotros creemos que es importante el archivo de las dos ordenanzas y que se inicie el proceso desde cero. La vicepresidenta del barrio La Loma leyó una parte de la ordenanza cuestionada pidiéndose archive y se lo reemplace por otra más justa. Verá, solamente le voy a leer el artículo 24 de la ordenanza, ¿no? Valor de la propiedad urbana. A los predios ubicados en las cabeceras parroquiales urbanas de General Proaño, San Isidro y Río Blanco, debido a sus características especiales topográficas y de uso de suelo con vocación agrícola en rangos de 5.000 metros cuadrados, a 10.000 metros cuadrados de área se aplicará el valor de 5 dólares por metro cuadrado. Y de 10.000 metros cuadrados con un metro más se aplicará el valor de 3 dólares el metro cuadrado. La pregunta es, en un área rural, que ellos ya le consideran urbano, ¿de qué vive el campesino? A lo mejor de una vaca, de dos vacas, de un poco de gallinas, de unas racimas de plátanos y viene para sacar a vender. ¿Cuánto cree que va a pagar una persona que tenga del campo, que es de acá, que nació acá y que tiene a lo mejor desde sus ancestros pasados y pasados a sus herederos y que no tiene un ingreso? El cálculo, ¿cuánto sería? Fatal, ¿no? Fatal para el pobre campesino. ¿Y quién nos alimenta a la ciudad? Los campesinos. Los campesinos deberíamos tener consideración porque se trabaja de sol a sol, comidos o no comidos. Esto es lo que hoy se ha hecho es acá con la Comisión General, a través de la dirigencia barriera, la compañera Jenny Cuenca, y también la intervención del doctor Casey de Arevalo, es el archivo de la ordenanza, la no ejecución de esta ordenanza. Y pedimos a los vecinos, a los moradores y a todos que nos colaboren, que nos ayuden en esta lucha. No es de una persona, a lo mejor dirán llora porque no quiere pagar, eso es lo que sacan, ¿no? Eso es lo que dicen, pero no es así. Es una lucha porque todo esto crea un problema social, porque si tengo que ingresar más dinero de lo que no tiene, de ley que va a haber más problemas sociales, y lo que no queremos es problemas sociales de hambre, de bajar a las ciudades pensando que aquí está la mina de trabajo. No, el que está en el campo debemos ayudar a que quede en el campo y que no se movilice, no migre a la ciudad. Para quienes están pensando que con estas acciones ellos están buscando protagonismo político, respondieron así. Es que a nosotros nos han nombrado como representantes de los barrios de la ciudad de Macas, y por tanto estamos acogiendo las inquietudes, la inconformidad de la ciudadanía, más allá del reclamo individual que sí lo podemos presentar y lo estamos haciendo. Creemos que es importante que la ciudadanía tenga ese espacio que recupere precisamente su voz, su clamor. Así que en ese sentido le decimos, no es una cuestión política, que me favorece a mí ni le favorece al doctor Cácer Arevalo. Es un reclamo que lo estamos haciendo en función de los intereses colectivos de la ciudadanía del Cantón Borona. Decirles a esas personas que duerman tranquilos, me tiene a mí sin cuidado de que la gente esté así, más bien yo les diría que no sufran y que tomen un poquito de agua de toronjil, porque no tengo yo ningún interés. Lo que sí me conoce la ciudadanía y puede identificarme muy bien, es que no es la primera vez que Cácer Arevalo sale a la palestra política a luchar por los intereses de la gente. No, eso lo vengo haciendo desde muy joven, desde que tengo 20 años, y a esta provincia ya la he representado y creo que una forma digna desde la Diputación, la Asamblea Nacional, he sido viceprefecto de aquí de esta provincia, he sido con juez de la Corte Nacional por concurso, entonces no deben preocuparse. Lo que trato es simplemente ser solidario con la gente que tiene voz, pero al mismo tiempo no puede expresarse por falta de conocimientos. Eso es todo y en ese camino voy a continuar siendo solidarios con la ciudadanía y que siempre lo he sido, una ciudadanía no solamente del Cantón Morona, de la provincia, sino del país y donde pueda actuar. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.